Y aquí estamos con Thalía y lo que te quiero preguntar obviamente es cuán importante es para ti estar participando en este evento para Haití. Hemos hecho varios eventos pero este es bien importante. Este es importante por muchos ángulos que lo mires, porque bueno, primero que nada es reunir a la familia de talento latino. O sea, todos los cantantes que estamos hoy día, los músicos, todos los que se prestaron el tiempo, los arregliristas, los productores, toda esta gente que está donando este tiempo mágico para crear ese cambio e impulsar a la gente a que siga apoyando a Haití es clave. Fuimos testigos de la unión de...